Sí, estoy acá con Anita Sicilia que va a presentarnos una nota muy bella, muy cálida, muy útil y que necesitamos que esta idea se replique. ¿De qué se trata? Así es, estuve en el Ministerio Público Tutelar, donde tenemos dos hermosos perros, Titán y Brownie, que acompañan, son perros de terapia que hacen acompañamiento judicial, sí, para asistencia judicial, perdón. Y, bueno, Brownie se incorporó a esta dupla y es muy interesante todo el proyecto, así que lo compartimos. Contanos en qué consiste este programa de perros de terapia para asistencia judicial. Bueno, cuando los chicos sufren un delito, son víctimas de abuso sexual, son víctimas de maltrato, en algún momento del procedimiento judicial tienen que declarar y contar lo que les pasó. Y lo que nosotros quisimos hacer es que este momento de contar lo que les pasó sea un momento de reparación y no otro momento más de estilidad o de fidelidad o de distanciamiento que implica muchas veces el perro judicial. Lo primero que hicimos fue hacer una sala distinta, que sea linda a la vista, que sea cómoda, que sea confortable, pero que también estuviera separada de donde los adultos esperan y miran. Bien, ese como primer paso. Ese fue el primer paso. Esto no era suficiente. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿cómo acompañar esa previa donde los chicos vienen a declarar? Y así fue como empezamos a indagar y encontramos que existían en el mundo perros de acompañamiento, de asistencia judicial. ¿Acá estás esperando con Titán y con Brownie? Sí, así es. Cuando los niños ingresan a la sala de espera, nosotros nos asomamos acá con Titán y Brownie y les preguntamos si se quieren vincular con ellos, que hasta ahora, bueno, al 100% ha dicho que sí, y vamos al encuentro. Y empezamos a trabajar desde el juego, desde la caricia, desde ahí, desde el juego, desde el amor. Acá es donde los chicos esperan muchas veces y juegan con Titán. Luego entran a esta sala, fíjate que hay cámaras en todos lados, entonces el juez se lleva un pendrive con todo lo que pasó acá adentro, con todas las preguntas. Lo que pretendemos con esta sala es que esto sea una sola vez, que sea una reparación y no una revigilización. Estamos acá con el equipo de psicólogos, comparten todo el día conmigo, pero si es su oficina, es todo esto. ¿Y está la posibilidad de que este proyecto se pueda expandir? Absolutamente, y estamos para acompañar a cualquiera en el país que lo quiera desarrollar. Y además vale la pena, y a veces no se está disfrutando el resultado. Vale la pena. ¡Qué lindas caritas esos perros! Bueno, entonces... Ojalá se pueda expandir. Es cuestión de voluntad, digamos. Así es, y como decía Ayael, y bueno, y agradecerle a Ayael y a Carlos, dos personas que trabajan ahí en el Ministerio Tutelar y que nos dieron la nota y nos abrieron las puertas, pudimos ver cómo funciona la cámara GESEL, el otro lado, ¿no? También todo lo que es los monitores, todo, todo el entramado. Y por supuesto, esto que se agregó, que decía ella, esto también es la justicia y es otra parte de la justicia que se puede aplicar a lo largo y ancho de todo el país y que no se requiere mucho. No, no, requiere mucho presupuesto para eso. Exacto. Bueno, y ahora sí vamos a ir a un corte. ¡Pum!